El núcleo principal de la erupción fue el macizo del fuego, en el cual nos encontramos, cuyo punto más alto está a 525 metros. Este volcán se haya cubierto de escorias y cenizas pertenecientes a las erupciones del siglo XVIII, pudiendo apreciarse, en la Cresta, zonas más viejas que no quedaron totalmente cubiertas por las navas modernas. Estas se dominan islotes y en ellas habitan muchas de las plantas y animales que sobrevivieron al católico mexicano. Que luego se han ido expandiendo lentamente por los nuevos sustratos con el verdadero afán colonizador. Este complejo edificio se construyó a partir de más de una decena de puntos en equilibrio. En la base del macizo volcánico se abrieron fisuras seductivas a través de las cuales fluyeron abundantes canales lágrimas. El macizo del fuego, en la que nos encontramos, es el centro de la erupción y es 525 metros alto en su punto. Este volcán fue cubierto de escorias y ases de las 18th century erupciones. La base del fuego se abrieron al católico de la erupción.